Yo no me siento orgullosa de haber dicho en algún momento que las mujeres no necesitamos de un hombre económicamente. ¡Mierda! No, necesito de dos. Sí. Porque no. Ahora no me viene mi culpa. Cuando cojan ese maldito corte. Fioré, la necesidad de dos. Déjeme terminar porque después dicen que me volví chapeadora. Entonces, ¿por qué lo digo? Las mujeres no somos 4x4. Eso es mentira. La mujer no es la que provee, la que nació para luchar. Para que tú tengas una idea de lo equivocada que yo estaba, yo pensaba que iba a ser feliz. Eso me lo recordó mi mejor amiga cuando llegó aquí. Iba a ser feliz teniendo un hijo siendo madre soltera.